La Iglesia de Jesucristo Disteso como un vecchio adormentado La noia, el abandono, el niente son la tuya malatía Paese mío, te lascio y vado via ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Quién lo sabe? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Quién lo sabe? Con me porto la chitarra e se la notte piangerò Una negna di paese suonerò Amore mio, ti bacio sulla boca Ti do l'appuntamento come quando non lo so Ma so soltanto che ritornerò ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Quién lo sabe? Con me porto la chitarra Con me porto la chitarra e se la notte piangerò Una negna di paese suonerò ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Quién lo sabe? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Quién lo sabe? Con me porto la chitarra ¿Qué será de la mi vida? ¿Quién lo sabe? ¿Só hacer todo o no? ¿Por qué no? ¿Dónde se verá? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de la mi vida? ¿Quién lo sabe? ¿Só hacer todo o por qué no? ¿Por qué no? ¿Dónde se verá? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Só hacer todo o por qué no? ¿Por qué no? ¿Dónde se verá? ¿Qué será? ¿Só hacer todo o por qué no? ¿Qué será?